Su viaje… Su viaje por Francia, por todos lados, al fin, ya vuelve por aquí. Vamos a tener aquí a… El nombre. A… Siski for Summit, creo. Vamos un poco tarde. No, sabes por qué, porque seguramente estaría puesta la última vez que no había hecho. ¿Para qué me lo voy a cambiar? Es un hombre de… A lo mínimo… ¡Coño! Siempre con los barris, este chaval, ¿eh? Pero… Los dos… Y no son esos dos que salen automáticos, ¿no? No, no. Ha hecho los dos. Ha hecho los dos muy bien, pero bueno… Igualmente, de momento… Madre mía, cobrando su skid. Aquí, demostrando lo que ha aprendido en… En Francia, en Estados Unidos… Que viene… Bueno, ahora mismo, indiscutible, uno de los mejores players del mundo. Bueno, es Mr. Worldwide, aquí ahora mismo. Ha corrido por todos sitios, nos viene a enseñar lo que ha aprendido. Y más que enseñar, nos viene a… A pegarnos de hostias con eso. Y ojita, ahí está. El misil… El misil creo que será un… Muy reverse, ¿eh? Que ha salido un poco pocho. A ver cómo lo acaba de enviar ahora mismo. A ver cómo sale aquí en el mediojuego. En estos momentos se pronto no sale. No sale, no sale. Pues mira. Ojo. No ha salido aún, técnicamente. Ahora ya sí. No, no, no ha salido. Es que no sale. O sea, el minijuego es ya más un largo de metrase cada vez. Madre mía, lo que puede llegar a durar. Esto es como… ¡Oh, no! ¿Querías bola? ¿Querías bola? Toma bola, que le acaba de meter en estos momentos. Oye, Siski… Pues lo he dicho. Ahora mismo, pues… Bastante… Bastante la ventaja que tiene. Castigando ya con esos típicos ampi que nos tiene muy acostumbrados. Sephro lo creo que lo está pasando un poquito mal. Es que no sabe por lo de conectarle, ¿eh? No, no. Lo está pasando. O sea, le conecta muy poco. Siski sale súper bien. Y en el momento en el que ya está fuera, pues empieza a cobrar otra vez más y más y más este… Este Sephro que está todo el trato como asediado completamente. Sephro que yo creo que está intentando hacer la guerra… No puedes. Vas a ir perdiendo, porque el charge shot… Pero mira, oye, oye, cómo le acaba de salir eso. No, es que la bola, si se come el charge shot, esté como esté. Tiene que tener mucho cuidado, Siski, porque como… Funciona la cobre mía. Se lo ha comido, es como una barrera. Sí. O sea, es como más sólida. Si es más sólida, pues claro… Claro, a ver qué… El aire… ¿Sabes lo que pesa ese balón medicinal? El aire, que es poderoso. El aire es poderoso. Me cago en el aire. Pero bueno, oye… Está cagándome ahora el aire. Cago en todo. Parece que a no ser que cambien las cosas. Bueno, hablando de cambios, parece que acaba de cambiar el ritmo de la partida Siski en estos momentos. Que no quiere que le saque la primera, pero… Pero por mucho que no quieras, te la saca. Sí, siempre sacando la primera partida. Oye, cómo está. Este chaval está jugando muy bien hoy en el torneo de hoy. Ya no estoy acostumbrado. Las pocas veces que ha venido siempre lo ha hecho muy bien. Pero oye, hoy haciéndole frente… Joder. Haciéndole frente a Siski. Sí, sí. Madre mía, ¿cómo está haciendo? Madre mía, la lida de Siski. Esto va a ser muerte casi, por muy poquito que no se le va a llevar a ese bro que ha hecho una tía y telcopón aquí. Y respirando ya, aprovechando un poquitín para hacer tu doña posible. Esto va a ser castigado. ¡No! No se puede castigar. No se puede castigar. Y le ha arreglado la espalda. Lo envía para afuera ya en estos momentos. Madre mía, ahora mismo no está tan mal para siempre. Como tenga respiración, le pille bien con un par de golpes. Lo mata. Sí, sí, es eso. Son un par de golpes y ya está. Pero claro, a Samus no le puedes ir para afuera. Cuesta mucho. Tiene que tener mucho cuidadito. Y ojito que poco a poco empieza aquí Sebro a cobrar la última vida, que es lo peor, como ser atragante esta vida. Puede estar ya casi Donete. Y minijuego. Toma, aquí está el misil que te comes ahora mismo, Sebro que tiene que volver. Pero aprovecha para respirar un poco en la nariz, meterse un poquitín de Nesquik y poco a poco… Bueno, a ver si puede conseguir esta arma. ¡No! Es decir, este arma para reventar a Siski, pero al final acaba reventando, ¿eh? Cómo salió este torneo por culpa de la… de la plomita de Nesquik, ¿eh? ¿Cómo salió este torneo? Este circuito por la bromita del Nesquik, ¿eh? Es que… Es que, Siski, ¿por qué hablas, tío? Sigue hablando, sigue hablando. Sigue hablando, sigue hablando. Habla de Coca-Cola y Red Bull y estas cosas, puta. Que salgan más cosas, tú siga hablando. Que hable, no sé, de… De Nintendo no, porque son unos cabrones, pero… No, porque les va a dar igual. Claro. Les va a dar igual Nintendo al que hablen de ellos. Así que nada, siguiente partida. De momento lo he dicho. Ese pro que, igualmente, le está haciendo bastante frente a Siski. Sí, no me esperaba algo tan… Simplemente un contingente tan bueno que ahora mismo cuesta. Estamos acostumbrando a estas rondas a que venga Siski, haga pup, 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 te vas pa' casa y ya está. Pero esto ya enseña el nivel que estamos ahora mismo y el nivel que tiene Zebro, sobre todo. Uf, pero de momento lo he dicho. Es que la presión que te está metiendo… O sea, es que es impresionante porque la presión que te puede meter, no solamente con el charge shot, sino que es que si vienes pa' arriba te puedes comer una pit, te puede tener con el útil, el UAI, que es muy bueno también. Y nada, de momento lo he dicho ahora mismo, cobrando un poquito ese pro. Ese Neir que es muy rápido, te manda muy lejos, puede ser bastante increíblemente bueno. Igual que esos parries que está haciendo ahora mismo Siski, que ya ha preparado dos, toma patada en las costillas que se lleva ahora mismo. Una vida que no ha sido en cerozudez, pero casi, un 10% no es nada. Y nada, Siski, que cada vez la está cogiendo más y más y más. Y seguro que no sabe dónde meterse, que se quiere esconder ahora mismo, porque es imposible salir de esta agresión que está sufriendo. Muy complicado, pero lo que te digo, es que salir del borde con Wifi, que aparte es un personaje que juega mucho en el borde, pero si Siski lo consigue, lo han controlado, es bastante complicado. Sí. Entonces, con el downbeat, con las bodas, puede fastidiarle mucho juego de intentar salir del borde, tirarle el side B, estas cosas, eso es el problema que tiene. Entonces, se obliga a rodar, a saltar, lo que sea, y claro, ya no puede hacer su tipo de juego. Y ahí es donde Siski tiene la ventaja en el ledge. Es que no consigue salir. No, no, y ojito, me ha gastado el salto. Sebre no tiene salto, tiene que volver para arriba, pero nada, simplemente va a ser castigado y tiene que intentar volver al centro de Siski, mientras que todo escenario para él, y lo sabe, sabe que no puede entrar. Mini bola, hagas ataque. ¿Eso que sea true? Es ilegal, ilegal ese movimiento. Es que la bola es ilegal, la bola debería ser, nada, castigada por pena de muerte ahora mismo. Pero nada, Siski lo aprovechan muy bien aquí, cuidadito con esto, eh. A ver si se consigue sacarle la primera, esto que aún creo que está lejos, eh. Sí, está bastante lejos. El doble enero y cuando cae con el segundo es casi incastigable y con el ápiz te puedes escapar de casi todo. El grab que sí, que se le puede castigar y que se lo sabe, y ahí está castigándola más. No puede dar 108, lo podría llegar a matar ya. ¡Oh! Y ahí está, con apuntos dedos. Creo que se ha confiado de que le iba a dar el explosivo y ha soltado el escudo, pero no suficiente. Ha venido siempre un lado de hago con las puntitas de las uñas. Que toma contagio. Sí. No tiene ni más locura hecha. Uy, Fit tiene garras ahí. Tiene unas garras, las del lobo, pues lo mismo. Pues no se ven, son invisibles. Y ahora, cuidadito con esto, eh. Parece que ahora mismo lo está pasando ya en estos últimos momentos de esta segunda partida, porque es que ahora cómo se consigue salir. No, no, es que tiene que salir ahora mismo. Uf, ese fail que lo va a mandar en más posición que el segundo que mata. Es que Siski, otra cosa, lo que tiene un control del stage para que intentes salir del borde, porque, claro, estás en una situación donde si saltas tiene un fair, tiene un neir, tiene el wide, esos tres son muy buenos. Si no saltas y subes un get up attack, tiene el grab, tiene la bola, te va dejando bombas. Tienes tantas maneras de cubrirte el borde que, claro, para el contrincante es bastante horrible. Sí, tienes que tener muy en cuenta que muchas herramientas de Samus fuera del borde matan, porque el neir mata mucho, el backer mata más y el downer como te pille por debajo estás jodido. Estás foket. Y el upper te deja muy mala posición porque te puede llegar a convear, estás de bajo porcentaje, te puede dejar bastante arriba que es malo porque te puedes joglear, es increíble. Así que nada, de momento, le he dicho, uy, lanza yo a Chiski. ¡Ay, la cabeza! ¡Ay, la cabeza! Madre mía, Siski, se la han dado por todas en estos momentos a por el pobre Zebro que parece que no le entra nada, ¿eh? No, no, y el segundo hit del neir stick que le ha dado tiene que tener cuidado, ojito y no va a llegar por muy poquito. Se hace camino, nada, a Dasha, que han dicho para adelante que voy. Y poco a poco, pues eso, considerando más esa ventaja en el escenario que tiene, el porcentaje que cada vez está subiendo más a Zebro. Es algo que hemos visto antes, un Siski que desde minuto uno se ha vuelto imparable y no le deja ni un segundo atrás. Es que igual le gusta lo ha dicho a este chaval, en plan, eh, te tira bola, eh, eh, al final te la acaba tirando, te tira un grab, lo que sea, o si ve que saltas que te tira un fire. Ha ido a muerte a por Zebro, que sabía que lo había gastado pues lo que toca, ir a por el enemigo y ojito, uff, cómo ha entradeado eso, suerte, porque eso habría sido bastante porcentaje por parte de Zebro que eso, no lo quieres cuando tienes una vida por detrás y menos cuando es que ya está igualado con una vida nada de diferencia, es increíble lo que puede llegar a hacer con esa ventaja unas ambos y más, si tienes ese control del borde, ¡ay! El F-Smash que si llega a esperar un poco más habría sido kill aquí, eh. Buah, se va a ir para afuera en estos momentos, parece que ya se protiene momentos últimos de la segunda, pero está igual, es que le tiene la bola pero como te deja con ese escudo en el escudo, salir de ahí es muy complicado. Sí, y hoy ese grab ahí muy malo que se queda hacer bastante daño al 125% puede llegar a morir, lo está viendo todo el rato, es que en plan ahora no lo ha podido mastigar pero lo ha visto igualmente, tiene que tener mucho cuidado y ojito con el downer que va a dar pero la mala se va a ir hacia izquierda del todo muy lejos y el siguiente mata de donde tenga casi porque madre mía lo que puede llegar y ojito muy bien visto por parte de Zebro y ha actuado súper bien ahí con ese dodge para quitarlo voy, ¡ay! ¿por qué poquito no ha podido dar eso y habría que un burde? Ha intentado romper el escudo, ha intentado el romper el escudo y no lo ha conseguido Zebro en las últimas no se le puede atragantar esta kill más porque como le llega a matar dos de ventaja ya está. Es que te obliga a rodar, te obliga a hacer otra cosa y te la acaba leyendo es que aparte con Chamos que tiene bastante momento o sea, no es tan en plan reacción pura dura sino que ya de antemano dices, bueno, es que como va a dar a hacer esto voy a llegar yo antes es bastante complicado ahí. Sí, encima como muchos de los como simplemente en la mitad puedes decir vale, pues no lo hago me voy para atrás con mis Reverse B puede tranquilamente desde lejos no tienes por qué tener ninguna complicación ahora que tienes una ventaja que lo tienes súper consolidada pero claro, eso es que esta Samus es la de Setsky nos la conocemos y sabemos lo agresiva que puede llegar a ser y lo poco que le importa ir hasta abajo del todo a por Sebro ¿eh? Ha intentado matarlo ya lo antes posible pero bueno, ahora por fin se lleva la primera a Stoxx aunque parece que está bastante sentenciada esta última partida yo muy rápido estas tres partidas estas tres partidas están yendo súper rápidas pero es que madre mía lo que puede sacar cuando estás en el ledge y se acabó y se acabó en estos momentos si es que pasando a siguiente ronda ¡Suscríbete al canal!